El tipo se llama Donald Trump. Y después quedamos amigotes y creas que voy a Nueva York lo visito. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Relaciones maduras, maduras y de largo plazo. Este gobierno comienza con el pie izquierdo, con el gobierno de Donald Trump, porque acordate que Susana Macorra directamente dijo que apoyaba a Hillary Clinton. Yo la verdad yo no creo que puede ganar elección porque sus posiciones son muy extremas. Puede ganar una interna tal vez, pero creo que le facilita la elección a Hillary. Hasta ahora el viaje a Holanda lo dejó a la Shell muy bien posicionado. El viaje a los Estados Unidos le dejó a Techint dándole trabajo a 1.600 obreros norteamericanos. No son viajes, que no pueda decir, exitosos en esto de buscar inversiones. Hay algo que ha encarado en este tiempo Trump, que por eso ha llegado a la presidencia, que tiene que ver con la defensa de su industria nacional y el trabajo norteamericano. Y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta acá, porque la Argentina necesita que cuidemos más a los sectores productivos que están sufriendo este ajuste.